No besa vieja No abra ese niño con moco Por ejemplo, a mí me dicen que si yo voy a hacer campaña Yo digo, sí, claro, yo voy a ayudar a Luis Yo voy a hacer campaña Yo me voy a fajar Yo lo que no voy es para barrio a besa vieja y niño con moco Porque yo no lo voy a hacer No voy a besa vieja y niño con moco Pues yo voy a los barrios los domingos Como una diversión mía No, a buscar votos No, yo no voy a barrio a buscar votos A besa viejo, niño con moco Y vieja, vaina, babose No, yo no hago eso ¿En qué te ayudo? Pero no en eso Señores, el jefe de campaña De Luis Abinader No puede ser José Ignacio Paliza Como se está diciendo No debería No, no, no puede ser él No puede ser él Tiene que ser una persona Para mí Que esté exenta de populismo ¿Es tu campaña o es la de Luis Abinader? Tiene que estar exenta de populismo No puede seguir prometiendo Lo que no hará Yo votaría por Abinader Si él tuviera ese jefe de campaña ¿Cuál? Alfonso Rodríguez Un cambio real El cambio real Es un cambio Ustedes son dos charlatanes Es un cambio No es el cambio Porque él vino De los estratos más humildes De hacer Películas Y miniseries Para la gente pobre Pero el trato más humilde Es la exploración Porque él no ha sido pobre Nunca No, pero que él vino Yo clase media siempre No, pero que él vino Desarrollándose de ahí Y juntándose con gente de ahí Humilde Pobre Ajá Con viejas Y con niños mocosos No, no, no Él viene de ahí No, no, no En los barrios ¿Qué es lo que hay en los barrios? No, no, Alfonso no Decimos Decimos esto señores Porque Ponemos el vídeo ahora No, el vídeo ya se puso Ya se puso Bueno El punto es que Alfonso Rodríguez Como ustedes vieron Dice que no Que va a hacer campaña Pero que no va a los barrios A abrazar viejas Bien hecho Ni mocosos Bien hecho Ese charlatán Doble moral Doble moral no El de sincero Incompetente Eso se llama Sinceridad Arrogante Además Hay que protegerse De evitar una futura pandemia ¿Quién? Él está colaborando Para evitar que se propaguen Enfermedades Ese pana Cada vez que abre la boca Insulta a un grupo de personas Me recuerda Hipólito ¿Para qué lo oyen? Entonces Bueno que él es funcionario público Mi hermano Lamentablemente ¿Para qué no te pone todo lo escuchando? Porque es funcionario público ¿Cuál es la función de él? No sé Pero cobra de mi dinero Y yo tengo el derecho De escucharlo De criticarle Tú tienes que escucharlo Porque él cobra de tu dinero Entonces Sí, sí, sí Porque ya tú Empezas a discutir por discutir Porque él pendeja El que está discutiendo Porque si él no quiere Besar viejas Y muchachos mocosos Son sus problemas Dejen vivir a la gente Ya se acabó el programa Gracias Se acabó el programa Dejen vivir Este corte se llama Dejen vivir Alfonso Dejen de estar Buscándole la quinta pata Muy bien Estamos hablando De que una persona Al igual que Hipólito Que de el mismo partido Cada vez que abre la boca Insulta A un sector de la sociedad Al tipo se le importa Que él es funcionario público Que se supone Que se supone Que una de las características Principales de su perfil De su perfil no De sus funciones Por lo menos Ese es el diplomático Y nada Y nada más contradictorio Que ese pana Y embajador Es la real diplomacia Coño Entonces este pana Viene y le ponen Un micrófono Y por hacerse El gracioso Porque entonces Él lo dijo bien Porque él decía No Prácticamente Que él era El alofoca de su tiempo O sea ahora Él después de ser funcionario Después de viejo Quiere estar haciéndose El gracioso Donde quiera que va Y salta con una banda Y salta Mi hermano Pero que usted Es funcionario público Ahora para que coño Coge esta posición Porque mira como estoy hablando yo Para trabajar ¿Tú crees que yo voy a hablar así Si yo la cojo Si me hacen diplomático Tengo que guardar las apariencias Tengo que cumplir con mis roles Entonces el pana A su media tour Sale por los medios de comunicación Para jalar los views Las vistas En su entrevista Y salta con una disparada Cada vez Y cada vez más ofensiva Cada vez más degradante Y cada vez Y cada vez en contra De ciertos extractos De la sociedad Siempre lo más humilde Él no dice ¿Por qué él no dice? Yo no voy a poner A darle la mano A estos riquitos Popi Come M No A la viejita El niño mocoso ¿Y cuáles son las viejitas El niño mocoso? Las de Piantini ¿Eh? La de Nasco No se está refiriendo A la de los barrios A Luis Que me diga Que yo lo digo como él quiera Pero yo no voy a ver Esa vieja Ni muchacho con mocos Coño Sea más sutil Diga míreme Presidente Yo lo voy a apoyar En su reelección Pero yo no voy a hacer populismo O no voy para los barrios A buscar votos Yo lo ayudo Haciendo Eso no es muy fuerte ¿Verdad? Coño Pero no ven a insultar A una clase social Por hacerse gracioso Porque píntate la nariz Y ya Tú te pinta la nariz Alfonso Rodríguez Y tú sales hablando Tú lo disparate Que tú hablas Y ya uno se ríe contigo Ni que se aprenda Un par de canciones Y ya Si eso es lo que Él está buscando Hacerse gracioso Cada vez que abre la boca Mario Pero él no está Él no está criticando Las personas Él no está hablando De personas allí Él está tomando El nombre de vieja babosa Y niño con moco Simbolizando el hecho En sí Lo que representa Ese hecho De los políticos De los que representa eso El populismo A ese nivel Eso es lo que Él está criticando Mario Lo cual Él no está dispuesto a hacer Y a mí me parece Que es una posición correcta Más allá de la chelcha Como lo dijo La crítica es correcta Mario Tú tienes que reconocerle Que se la lució ahora Con esto Porque mira Que esa interpretación Que él le dio No se le hubiese ocurrido A nadie A nadie se le ocurría Esa interpretación Hay que reconocerle Que él se la lució Mira que ya no ríe Además Alfonso Rodríguez Alfonso Rodríguez Ha demostrado Que es una de las personalidades Mediáticas más coherentes Que existe en la República Dominicana Sí, permanentemente Un disparate detrás del otro No, no Porque ha pasado ya Por lo político Y sigue siendo el mismo Recuerden la transformación Que hemos visto A muchísimos artistas Comunicadores Que han pasado por la política Imagínate Milagros hermano Como el El gran referente Es Salcedo Salcedo Una transformación De un día Para el otro Una metamorfosis Él dice referente En la metamorfosis Para mí El referente más radical Roberto Salcedo Del PLD No, no Este viene de que es un milagro No, pero déjame decirte Porque yo sé que tú Para ti van a ser todos los PLDistas Yo lo sé Tú ves Tú eres coherente No, no todos los PLDistas Roberto Salcedo Entonces yo digo a ti No, Roberto no Yo porque yo voy más radical Porque Roberto No viene de la política Y yo puse a Milagros A Milagros Germán Pero Y que viene Es parecida a Roberto Por eso te puse el símil Ahora, para mí ¿Cuál es el cambio De actitud más radical? Y para mí Más penoso El tema político Es de Doña Milagros ¿Verdad? ¿Verdad? Voy a poner el ejemplo Doña Milagros En todo su trayecto político Junto a su tío A Juan Bosch ¿Verdad? Luchó por la democracia Por la coherencia Y tal Entonces Se queda en el PRD Que fue el primer partido Que fundó Bosch Por varias razones estratégicas Junto con Juan Bosch Ya no va a poder tener Posiciones importantes Porque era hermana De ese líder Y son contemporáneos Y tal Pero Desde el PRD Siempre Siempre Se luchó en contra De la reelección Siempre Siempre En contra de la reelección El único que va a mantener Una coherencia En ese partido En contra de la reelección Fue a todo De Can Que murió Estuvo en el poder Y no fue día Que por pose Porque su partido El PRD Llegó al poder Estando él En ese partido Con Hipólito Y cuando Hipólito Se contradijo Y dijo que iba Para la reelección Actúe y renunció A ese partido Porque él quería Ser presidente Ah bueno Entonces tú le buscas La vuelta a Alfonso Pero las razones Pero las razones Son válidas todas Disculpe pero no estoy Entendiendo El salto de Alfonso A Milagro La coherencia Digo yo La coherencia No tú no lo vas a entender Porque no te conviene Yo hablé Ahora Alfonso El más coherente De personas que no vienen De la política Y que pasan por la política Y que siguen siendo Ellos mismos Eso es lo que yo Hablé Perdón Perdón Estamos hablando Para mantener la coherencia Y los cambios Los cambios Y tú metiste el tema Tú El cambio más radical Lo que pasó Que perdí la coherencia Fue Roberto Y yo te dije a ti Porque a ti se te olvida Cambió su personalidad Total Bien correcto Yo te dije a ti Que para mí Roberto no es el más radical Te estoy diciendo que Milagros es el más radical Ah ya Ya entendiste Milagros Perdón Pero es que yo estoy pensando Que ibas a hablar De Milagros Germán Porque Cumple con las características De personas de la comunicación Alejada de la política Que luego pasa por la política Y cambia su personalidad Sí Pero Milagros Germán No cambió su personalidad Ella siempre ha sido eso mismo Pero que saltaste después Milagros Germán Ella sigue siendo muy maestra De ceremonia Como siempre ha sido Bien Pero Lo que no entendí ¿Por qué saltaste a tu ella? A Ortiz ¿Por qué? Nadie lo entendió No te sientas mal Bueno Imagínate Ok Milagros Germán ¿Qué es lo que pasa Con Milagros Germán? No porque yo no voy a hablar Lo que tú quieras Yo voy a hablar Mi punto de vista Está bien Di lo que tú quieras Si no te le estupes Está bien Di lo que tú quieras Porque tú no me entendiste Lo que estoy diciendo No él tampoco No sé qué opinas Él se me entendió Hace rato que él no sabe De qué es que tú estás hablando Continúa Explícate por Dios Él me interpretó Él me interpretó No te lleve De nada De nada A la orden Vamos a convertir Un circo Cada uno de los episodios Con esta mierda Claro Pero no digo Acabo de decir Lo que tú quieres decir Para uno saber Delio cálmate Me está matando la intriga Yo quiero saber De qué es que él está hablando Vamos Yo sé que el final Va a ser Digno de Mario Dale Usted me está obligando A hacer un pequeño Resumen El giro Para idiotas Como ustedes De que no entienden Porque empezamos hablando De las personas Que vienen a la comunicación Y se meten a la política Y mantienen Supuestamente La coherencia En su personalidad Y tú En contraparte de esto Diste bueno Como Roberto Que cambió totalmente Exacto Y yo le traje a Milagros Germán El cambio que viene De la comunicación Y te dije Pero para mí El cambio más decepcionante Fue el de Milagros Ortiz Bosch De posición Dentro de la política Si tú no entiendes eso Si te perdiste No Yo no me perdiste Si te perdiste Ajá Entonces tú te vas a hacer pendejo Diciendo que te perdiste Para decirme que otro tema Para que yo no hable de eso No si es el mismo Si es el mismo tema Eso es ¿Cuál es el tema? Lo que pasa es que Él lo presentó en dos aspectos En el cambio del que viene Que cambia su personalidad Y del decepcionante Ahí yo lo entendí O sea Lo que él es Lo que hizo Estamos hablando de comunicadores Que pasan a la política Milagros Ortiz Bosch No No se habló de eso Aquí estamos Pero yo sí hablé de eso Bueno y yo hablé Lo que me magista gana Lo que tú tienes que hablar Obligado Ah que si tú quieres hablar De lo que te dé Tú ganas otra cosa No 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 Entonces explícame Cómo es el programa El programa vamos a hablar Lo que diga Maracayo Pues dime cómo es Para yo su que currime Aquí vamos aquí Nosotros sentamos Hable su majestad Y nosotros vamos a caerle Atrás de usted Hable Pero termina el análisis Entonces Pues tú me interrumpió Cuatro veces Pero ya te dijo Que termina el análisis Coño No no Es que tienes el derecho Hablado lo que te dé tu gana No 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 Lo tienes dale No lo que pasa Es que como no te conviene A ti la línea argumentativa Tú vine Estamos hablando de Alfonso Rodríguez Y tú trajiste por los pelos Con tu odio A Roberto A Roberto Por los pelos ¿Verdad? No eso es genial Entonces yo no puedo traer Milagros de ti Porque yo soy el tabaco Disparante Mira el que tú de verdad No puedes traer por los pelos Y Polito Mejía Muy bien Ok Hay que de verdad Tú no vas a poder traer Por los pelos Y Polito Mejía Entonces Ni a ti tampoco Entonces Ni a Neu Di Santo Tú Haces Estamos hablando de un tema Tú traes quien te da ganas Puedes poner tu ejemplo Y cuando yo traigo uno Que a ti no te conviene O que tú no quieres Tú vienes a boicotear Te haces el estúpido No entendí Te fuiste para otro tema Ese no es el tema Muy bien El tema es que tú digas Mierda para ti Pues continúo Mario Termina Mierda para ti Termina en la nariz Mierda para ti Estoy esperando Donde se conjuga ¿Te gustó? Me entendiste ¿Está claro ese mensaje? Sí Mierda para ti Ahora termina la explicación Que yo quiero conocer el final No igual que tú Igual que tú Y además de que tú termines Como estamos hablando De que está la gana Yo quiero hablar De un anime Que yo digo Que un charlatán Que no debería ser funcionario Que debería cancelarlo Luis Abinader Por decir públicamente Aunque sea en tono De chanza Que él se robaría Que el taller puestos Robase 200 millones de dólares Porque aquí Aquí Porque un Juan de Lopalote Dice Que fulano Le entregó tanto Ya está sometido A 19 meses Coño Y viene un funcionario De él Y dice que está Impuesto a robarse En Chelcha No ha pasado nada Porque no ha pasado nada Porque hay un relajo Por un lado Y por el otro Es una persecución A las buenas costumbres Al que hacer Y recientemente Dijo en una entrevista Que deben convocarse Bien los funcionarios De hacer lo correcto Porque bla bla Y está este tipo Hablando igual En los medios de comunicación Pero es que él no ha hecho Entonces hoy Hoy estamos hablando De Alfonso Rodríguez Cuando salta Con esa barra basada Entiendo yo Insultando a un sector De la población Del más vulnerable De la gente pobre Porque él no se refirió A los popis Él no se refirió A los ricos Que también sería insultivo Si él lo hace También estaría mal Si él lo hace Ah porque entre los popis No hay viejas ni mocosas Muy bien Gracias Mario Delio Por favor Queremos escucharte No lo que le voy a interrumpir No lo quiero hablar No no dale dale Delio vamos Realmente el tema No tiene ningún sentido Pero No es que yo quiera Defender Al señor Aquel Como que se llama Alfonso Rodríguez No es que yo lo quiera Defender a él Pero señor Eso no es Ni doble moral Ni nada criticable Él está siendo sincero Él ya avisó Cuál es Cuál es el límite De su moral Son 200 millones de dólares Ahora avisó Cuál es el límite De su labor social Persona con mucha edad Y niño con secreciones nasales Ya lo dejó claro eso Entonces ya usted sabe Que no puede Ni ponerlo a bregar Con grandes sumas de dinero Ni a tratar Con vieja Y muchachos muscosos Entonces eso no es nada Criticable Que a él eso no le gusta Son sus problemas No lo vea No lo escuche Yo personalmente No pierdo mi tiempo Poniéndole atención A lo que él dice Desde hace unos años Para acá Antes sí Pero ya hace tiempo Que yo no le pongo atención Muy bien Es increíble como Como la gente Como Mario Herrera No se indigna No se indigna Por el hecho De Personas Estos políticos Que van a los barrios Se aprovechan De la miseria humana De personas que están Todos hacen eso Por eso Todos hacen eso Y eso lo vemos Como normal Y fíjate que cuando Viene una persona A criticar eso Y a decir No yo no voy a hacer Esa vaina Entonces Mira como se rasgan Las vestiduras O sea eso me parece A mí algo insólito De apoyar Ese tipo de política De hacer Capitalismo del desastre Con la miseria humana Ir a aprovecharse Del sufrimiento De una persona De la Y mentirla en la cara Y abrazarla ¿Verdad? Y mostrarle Ese afecto Que mucha gente Se lo crea Porque mucha gente Se queda esperando Esa promesa Que ese político Le hizo ahí A esa señora Que la besó Que la abrazó ¿Me entiendes? Sencillamente Para Es una forma De estafa De la forma Más vulgar Indignante posible Que puede haber Entonces Cuando vemos Una persona Como Alfonso Rodríguez Que siempre ha sido Sincero Con ese asunto De la política Y siempre ha criticado La forma de hacer Política De estos tipos Le dan un puesto En la política Y va a trabajar Porque el Estado Es de todo Y nosotros Tenemos derecho A tener gente Ahí Que esté en contra De esa forma De ser política Y que vaya a trabajar O sea Alfonso Tiene su derecho De trabajar En cualquier En cualquier En el Estado No importa El partido Que esté allí Es una persona Que ha sido exitosa En lo que ha hecho ¿Verdad? Le ha funcionado Incluso lo di parada Merece Merece la oportunidad De estar en el Estado No importa el partido Que sea Y admiro Que dentro del Estado Siga manteniendo Su personalidad Y eso señores Son actitudes Que hay que valorar Porque son Extremadamente Escasa Dentro de la política Dominicana ¿Bien? Yo te voy a decir algo El trabajo que está haciendo Alfonso Rodríguez Como cónsul En Los Ángeles Quisiera verlo ¿Cuál es? Sí Quisiera ver su No, lo que pasa Lo que pasa obviamente Es que las personas Las personas que estamos Dentro Dentro de la industria Cinematográfica Somos las personas Que vamos a poder valorar En su justa medida El trabajo que Alfonso Rodríguez Está haciendo En Los Ángeles No como cónsul Bueno, pero Lo pusieron allí Para eso Porque él es un experto En el área cinematográfica Y está en Los Ángeles Para fomentar las relaciones Entre Hollywood Y el revés Y es para eso Y nosotros En la República Dominicana No he visto realmente Que se ha hecho Edwin No Maracayos El ejército Defensor aquí Yo Maracayos Sí puedo ver Yo sí puedo ver Lo que hace El Antica Lo que hizo Hace el Grupo Bichini Con su empresa Ya, es otro tema Yo sí puedo ver eso Puedo ver el trabajo Dejecine Etcétera, etcétera Pero yo Lo que ha hecho Alfonso Despide, despide Lo que ha hecho Alfonso No lo he visto Yo creo que Alfonso Finalmente Muy breve De mi parte Lo que está es Se sabe Que va a salir Del funcionariado Del próximo gobierno Muy pronto Y está haciendo Mucho ruido Para salir Con un próximo programa De Alofoque Que se va a llamar Mierda pa' ti, men Eso es lo que él va a hacer Que muere mi copia Esta es la quinta pata Mario Herrera Edwin Cruz Delio Medina José Maracayo Recuerden suscribirse Darle like Activar campanita Comentar Todo eso Toda esa vaina Descubre campanita Todo eso No 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 Gracias.